El candidato a la Alcaldía de Elche por Contigo, David Caballero, se ha comprometido a mejorar la calidad en los servicios sanitarios de Elche sin descuidar las pedanías y teniendo en cuenta a todos los colectivos. En este sentido, una de las propuestas es reforzar el servicio de ambulancias en la ciudad durante los meses de julio y agosto, con la dotación de un SAMU adicional. Caballero dice que no se puede consentir que se ponga en juego la vida de los ilicitanos por la dejadez del PSOE y Partido Popular. En materia sanitaria, Contigo, Elche tiene claro que ampliará el horario de los servicios de urgencia en todos los centros de salud de Elche, así como el número de centros que atienden las urgencias pediátricas. Caballero ha asegurado que mejorarán la atención sanitaria en las pedanías para todas las especialidades médicas, incluyendo la pediatría, y reclamarán a Consellería la dotación contemplada por el censo exigido que ahora no se cumple. Además ha explicado que trabajarán para extender la red de desfibriladores que conforman la red municipal de Ciudad Cardioprotegida, alcanzando todos los barrios y todas las pedanías de Elche. ¡Gracias! ¡Gracias!